Hubo un desalojo pacífico de un terreno ocupado, supuestamente les dijeron a los ocupantes, era un terreno fiscal, en una zona ahí en el tramo entre Luque y la ciudad de San Bernardino. Ya el operativo se completó, Liliana Costa. Así es, don Oscar, ya se ha completado este procedimiento fiscal y policial, incluso ya la fiscal Cecilia Núñez también ya se retiró. Ahí podemos ver también al abogado del dueño Víctor Cáceres, quien la fiscalía menciona que definitivamente es propietario de estas 33 hectáreas que están ubicadas aquí en Tarumandú. Y la fiscalía pudo cotejar todos esos documentos y es por eso que vinieron también a constituirse, a realizar este procedimiento para ver si definitivamente se trataba de este terreno que pertenece a Víctor. Lo más llamativo es que aproximadamente eran 100 a 150 familias las que estuvieron aquí, se asentaron acá. Cuando llega la fiscalía hoy solamente se encuentra con 5 ocupantes. El resto, al resto no se desconoce de dónde están. Las 5 personas que sí estaban acá fueron detenidas. Ellos fueron hasta la fiscalía por el hecho punible de invasión a un inmueble privado. Fueron 5, 3 varones, 2 mujeres. Los datos ya en breve vamos a tener también los nombres y los apellidos. Aunque la fiscalía no pudo identificar a todos los ocupantes, que aproximadamente son 100 según pudo contabilizar. De igual manera hay una investigación abierta contra esas personas también y esto va a proseguir. Pero hasta el momento son 5 las personas detenidas que estuvieron en este lugar. Solamente 5 estuvieron. Ahora ya está terminando todo esto. La mayoría de las personas ya sacaron todas sus pertenencias también. Las precarias viviendas han sido desmanteladas también. Bueno, y estamos atentos ya al resumen de verdad. Ya concluye con este tema lo que causó preocupación en un momento dado incluso a propietarios de otras tierras aledañas a ese lugar. Que ya habían preventivamente pedido que haya una protección para los lotes en ese lugar. Gracias Lilian. ¿Qué más tenemos?